Agradecerles por la invitación para compartir este momento. Simplemente decirles que es un tiempo de hacer docencia de nuestro voto. Hacer docencia de nuestro voto. Porque es el momento de salir, de caminar, de militar y de explicar lo que significa lo que significa esta boleta corta, que yo le llamo la boleta inteligente, que yo le llamo la que tiene el sentido de pertenencia de todos los misioneros. Y yo les voy a decir una sola cosa, una sola. Ya le dije el otro día cuando estábamos en otra reunión. Nosotros debemos salir a defender nuestros votos. A buscar ese medio millón de votos que los misioneros nos dieron el día 2 de junio. Pero no me lo dieron, no me lo dieron ni a mí, ni al partido. Ese medio millón de votos es de cada uno de ustedes. Es de ustedes. Tiene dueño y pertenencia que es el pueblo de Misiones. Casi 8 de cada 10 electores misioneros nos eligieron. Entonces, simplemente, el día 10 de diciembre comenzamos esta etapa, la etapa de trabajo que nos va a tocar gobernar la provincia con todos ustedes. Con todos ustedes. Y para esa etapa necesito, sí, sin duda que necesito, el acompañamiento, la presencia en la Nación, donde va a ser muy difícil, pero muy difícil la gestión de cuatro compañeros de trabajo. De cuatro personas que van a tener la difícil y tremenda responsabilidad, como la tiene Ricardo, como la tiene Verónica, que acá nos acompaña, como la tiene Dani, como la tiene Jorge, allá Jorge, de defender los intereses de nuestra provincia. Yo debo gobernar con ellos cuatro en el Congreso de la Nación, porque son quienes nos van a acompañar a cada uno de nosotros. Por eso les pido el máximo compromiso. Las PASO son sumamente importantes. No son un tiempo de vamos a ver qué hacemos. Es el máximo compromiso que tenemos que tener en defender el sentido de pertenencia y del voto de todos los misioneros. Es este, ese que está bien. Así que simplemente a los jóvenes, a nuestros amigos, a nuestros compañeros que vinieron hoy hasta acá, a este lugar hermoso, tan lindo, les pido que hagamos un esfuerzo más. Un esfuerzo más porque nos merecemos todos los misioneros. Porque lo conocemos a todos quienes nos van a representar. A Diego, a Ivonne, nuestra ministra, a Néstor, a Chela. Bueno, Diego, los nombro a todos. A Benil, a Facundo. Por eso les pido que desde acá salgamos a caminar. Nos queda poco tiempo. Dos semanitas. Dos semanitas. A Javier, ¿dónde está Javier? Por ahí estaba. Ahí está Javi. Dos semanitas nos quedan. Nada más que dos semanas. Y de acá el máximo esfuerzo. Así que muchas gracias. Dejo a Ricardo que va a explicar el porqué de la boleta corta y la boleta inteligente, la boleta misionera, la boleta nuestra, la boleta de la gente. Hay jóvenes que ya están estudiando en el nivel superior. Hay jóvenes que ya están ejerciendo sus profesiones. Hay jóvenes que ya pudieron desarrollar en su proyecto de vida lo que es la formación de su propio núcleo familiar. Son padres, son madres. A todos ellos va destinado el mensaje. Y es muy cortito, es muy breve y muy conciso. La etapa de la juventud es una de las etapas más importantes de la vida. Es una etapa en donde la elección es una tarea importantísima. Todos los días de la vida de un joven son días en los que tiene que elegir. Y lo que elige y la decisión que toma son cruciales para su vida. Por eso, en este momento y en este año donde nuestro país y nuestra provincia están pasando, estamos pasando por un año clave donde hay un proceso de elecciones de autoridades, los jóvenes misioneros tienen un papel fundamental, fundamental. Los ojos de todos están puestos en la decisión y la elección que cada joven realice. Los jóvenes que tienen la opción de ir a votar son muy mirados. A ver qué pasa con esos jóvenes, qué nos piden a través del voto. Los jóvenes que por la edad tienen la obligación de votar también son muy mirados. porque también a través del voto, cada uno de esos jóvenes misioneros nos está dando a los adultos un mandato, una orden, no es ya un pedido. Porque tenemos una responsabilidad enorme sobre la voz que cada joven coloca como expectativa y esperanza en esa urna en cada una de las elecciones. Por eso digo, elegir es una de las cosas más importantes de la vida. Y hay que hacerlo con libertad. Hay que tomar esa posibilidad que nos da la vida de elegir y hacerlo con absoluta libertad, con absoluta tranquilidad. Lo que ustedes jóvenes elijan está bien, es correcto. Háganlo con libertad. Y quédense tranquilos que estamos convencidos de que esa elección que ustedes van a hacer en el voto el 11 de agosto y el 27 de octubre, esa elección nos va a dar a Diego, a Chela, a Néstor, a mí, a Benilda, a Javi y a Facu, la responsabilidad de llevar la voz de ustedes al Congreso de la Nación. Los valores de la construcción del bien común. Construir el bien común es lo que nos mueve a ustedes. ¿Por qué nos mueve la política? Porque vemos que hay necesidades, porque sentimos como el otro y el sentir con nos compromete, nos obliga, nos empuja a trabajar con muchas ganas. Y ese compromiso hace que nosotros apuntemos para el lado de la política donde las concreciones son reales. Nuestro espacio político, como todos dijeron aquí, ha logrado el 2 de junio un gran compromiso con la sociedad toda de misiones, pero se debe al trabajo de cada uno de nosotros, de ustedes, los más jóvenes, los que patrullaron, caminaron, los que se comprometieron, que hicieron la tarea, los más jóvenes y quiero rescatar fundamentalmente que desde los más jóvenes, las más jóvenes son las que más entregan, las mujeres en todos los espacios. Trabajan todas, todas las mujeres con muchas ganas. La entrega es generosa porque sienten profundo amor por el otro. Nuestro espacio se enriquece con el amor de cada una de ustedes. va creciendo y no en votos, no en diputados. Va creciendo como una experiencia de vida de los misioneros. Acá tenemos a los herederos de Andresito. El pueblo originario tiene en misiones el compromiso de transmitir esa bravura que tenía él y esa bravura es la que van a llevar nuestros diputados al Congreso de la Nación. Andresito se plantó y defendió este territorio y nosotros también, nuestro espacio político. se plantó. ¿Por qué? Porque las postergaciones redundan y perjudican a los más débiles. El resto por ahí nos arreglamos, pero no podemos seguir permitiendo que el país central siga construyendo Paseo del Bajo y a nosotros nos falta educación, nos falta trabajo y nos falta cloaca, nos falta luz, nos falta gas. Por eso queremos que los cuatro compañeros sean diputados. La voz solitaria no es suficiente, tenemos que ser muchos. en este momento somos cinco y queremos y de los cinco aquí están, estamos cuatro, pero tres vence su mandato. De los que estamos acá, solo yo quedo. Sí, es así. Por eso quiero cuatro más compañeros para trabajar juntos, para que la voz de los seis que vamos a hacer formemos un bloque que podamos enfrentarnos no al resto del país, enfrentarnos a nuestra realidad para traducirla en concreciones. La boleta corta, Oscar por ahí lo dijo en varios lugares, en realidad la boleta es corta, son dos pedazos, uno es presidente y la otra es de los diputados. Nosotros tenemos muy claro que nuestros diputados, nuestra boleta es la de la renovación, pero lo que tenemos que explicar es que dentro del cuarto oscuro tenemos que llegar al cuarto oscuro con otra boleta más que nosotros vamos a elegir. Cortada, porque en el cuarto oscuro seguramente todos queremos votar a presidente porque queremos ver nuevos tiempos en la Argentina. Queremos votar, pero primero vamos a elegir nuestros diputados. Desde acá, desde este espacio federal, desde este territorio federal, perdón, vamos a elegir a nuestros diputados y después vamos a llevar a todos nuestros vecinos también la boleta cortada de los que quieran, pero primero nuestra boleta tiene que llegar casa por casa, casa por casa con nuestra boleta. Entonces, bien clarito, nuestra boleta primero y si van a llevarle a los vecinos los votos, sepan que hay que llevarle de todos. votos, ¿por qué? Porque nosotros el 2 de junio sacamos 500.000 votos y en esos 500.000 votos están votos de todos los espacios nacionales que decidieron acompañarnos a nosotros y todos los espacios nacionales, si sumamos todos, vamos a tener de nuevo los 500.000 votos. si nosotros definimos un solo candidato y vamos a tener 350, 300, 200 o quizás menos, sumando todos aquellos que tienen distintas posiciones en nuestros pueblos, le vamos a dar nuestro votito y que vote la opción que el vecino defina, pero nosotros tenemos que tener para darle la opción. Y en eso no tenemos que ser nosotros irrespetuosos, tenemos que ser respetuosos del voto también del presidente que el vecino quiere. Entonces el compromiso es doble, muchachos y chicas. Tenemos que llevar nuestro voto casa por casa, pero también tenemos que darle la oportunidad a aquel que quiera elegir otra cosa que yo no quiero, que me duele decirle, yo quiero que vote por uno, pero me va a doler si me pide el voto de otro, pero si se compromete a votar al diputado nacional nuestro, le vamos a dar. Así que claramente, respetando la intención de cada uno de los votantes, pero prioritariamente teniendo en cuenta que el voto que nos interesa a nosotros los misioneros para tener fortaleza y para dar la lucha que necesita Oscar, es el voto de los diputados nacionales. Así que hay que llevar cortado. No esperen que entren al cuarto oscuro sin el voto. Nadie tiene que entrar al cuarto oscuro sin llevar su votito guardado. Así que esa es tarea nuestra.